En esta ocasión vamos a entrevistar a Antonio Quirarte, quien es el fundador de Hacedores.com y tiene un evento muy importante este 29 de marzo del Arduino Day, que cumple 10 años. Antonio, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Antonio Digulto, ¿cómo estás? Bien, todo muy bien. Oye, pues platícanos, este 29 de marzo, ¿qué va a pasar? ¿Qué evento estás organizando para todos estos entusiastas que les gusta el Arduino, esta tarjeta, pues multiusos? Correcto. Pues sí, efectivamente, este 29 de marzo se celebran los 10 años de la existencia de Arduino. Esta tarjeta microcontroladora que fue creada principalmente en Italia, desde donde salen y se fabrican los arduinos, es una tarjeta microcontroladora que te permite sensar el mundo exterior, tomar algunas señales de algunos sensores de temperatura, luz, etc. Este los procesa, digamos, tiene un pequeño procesador dentro de esta tarjeta para tomar decisiones que puedan afectar también al mundo exterior. Tú podrías poner un sensor para detectar la temperatura, en base, si llega a cierta temperatura, después poder aplicar eso para encender una calificación, un motor que pueda abrir una presión, una ventana, etc. Se celebran los 10 años en todo el mundo ese día, son 24 horas de actividad en todo el mundo, y aquí en la Ciudad de México lo estamos celebrando en el Centro de Cultura Digital. Esto es en los cimientos de la Estela de Luz. Es un evento completamente gratuito, abierto para cualquier nivel, para cualquier persona, ya sea experta o novata en Arduino, donde tendremos desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde, varias actividades. Estas principalmente son conferencias, tenemos talleres, talleres básicos, intermedios y avanzados. Si gustan participar en alguno, les recomiendo ampliamente que traigan su computadora portátil. Ahí mismo les vamos a presentar kits de Arduino, así como algunos componentes, para que puedan obtener los conocimientos básicos y después lleguen a su casa a continuar aprendiendo. También tendremos un área de exhibición donde mostraremos varios de los artefactos y proyectos que se han hecho con Arduino, y también estaremos proyectando algunos documentales al respecto. ¿Cómo puedo ir si yo soy un mortal que no le sé mucho al Arduino? ¿Hay cupo limitado? ¿Me registro antes? ¿Cuál es la página? Bien, el registro se irá dando conforme la gente vaya llegando, tanto para las conferencias, la sala de conferencias tiene un cupo máximo de 100 personas, los talleres también van a estar algo limitados en cuanto a la cantidad de kits que podamos tener, aunque pues bueno, si tú llegas y puedes ahí hacerte al ladito de alguien que te caiga bien, pues pueden trabajar juntos. Eso se irá dando conforme la gente vaya llegando, la idea es que lleguen a la hora que ustedes gusten, para ingresar a cualquiera de las actividades a lo largo del día. De cualquier manera, les recomendamos mucho que ingresen a arduino.org.mx, donde está toda la información y además un botón donde dice que pueden obtener, para que puedan obtener su boleto gratuito. Esto nos va a dar una pequeña mejor control de todo lo que es el evento. Perfecto, pues allá nos vemos Antonio Quirarte, fundador de Hacedores.com, el 29 de marzo en la Estela de Luz, para platicar acerca de Arduino de estos 10 años, y para la gente interesada, entusiasta en estas tarjetas, pues bueno, pues vayan, los invitamos con mucho gusto y además es gratis. Correcto. Muchas gracias, también les recomiendo visitar el sitio Hacedores.com o seguirnos en Twitter, Hacedores.com. Perfecto. Gracias, Tocayo. Excelente, gracias a ti, nos vemos. A ustedes, que estén bien. Saludos a Javier. Ah, estábamos hablando precisamente de eso. Le decía yo a Manuel que qué bueno que cambiaste el nombre 1-0, es un excelente nombre. Un excelente nombre, me da gusto que retomaste ese nombre. Bueno, pues entonces, con eso cortamos. Gracias, Miguelín. Chao. Bye.